¿Qué es la Fiscalía General de Justicia? Un homicidio. La vinculan con la banda de los mazos. El asesinato que se le imputa sucedió el año pasado. El cuerpo del hombre fue abandonado junto con un mensaje firmado por dicha organización delictiva. Los mazos operan principalmente en Nezabalcóyotl, Estado de México, y se dedican a la extorsión, el secuestro y el narcomenudeo. De acuerdo con la Fiscalía, los mazos secuestraban y extorsionaban a los clientes que eran contactados por Frida Enya, cuando trabajaba como dama de compañía. El pasado 6 de junio, también en el Estado de México, fue detenida Silvia Flores, quien seducía a apostadores y empresarios para luego secuestrarlos. La joven de 22 años formaba parte de una banda que secuestraban a sus víctimas, exigían el rescate y luego de recibir el pago los asesinaban. Junto con Silvia, Alan, Pedro, Octavio y Karen Griselda, formaban parte de la banda de secuestradores, a quienes los han relacionado con al menos 9 casos. Todos los miembros de dicha banda de secuestradores han sido detenidos por miembros de la Fiscalía Mexiquense. En los primeros cuatro meses del año se han denunciado 54 casos de secuestros en el Estado de México. El año pasado, por su parte, la entidad mexiquense registró 173 casos de secuestros, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto significa que en los últimos 16 meses, en el Estado de México se han cometido 227 secuestros, es decir, un promedio de 14 casos al mes, prácticamente uno cada dos días. Gracias por ver el video.